pero qué has hecho chiquilla preguntaba doña armelinda a su sobrina qué he hecho lo que usted si es que tiene vergüenza habría hecho en mi caso estoy de ello segura querer comprarme querer comprarme a mí mira chiquilla es siempre mucho mejor que quieran comprarla a una que no es el que quieran venderla no lo dudes querer comprarme querer comprarme a mí pero si no es eso eugenia si no es eso lo ha hecho por generosidad por heroísmo no quiero héroes es decir los que procuren serlo cuando el heroísmo viene por sí naturalmente bueno pero por cálculo querer comprarme querer comprarme a mí a mí le digo a usted tía que me la ha de pagar me la ha de pagar ese ese qué vamos acaba ese panoli de saborido y para mí como si no existiera como que no existe pero qué tonterías estás diciendo es que cree usted tía que ese tío quién fermín no ese ese del canario tiene algo dentro tendrá por lo menos sus entrañas pero usted cree que tiene entrañas ya si es hueco como si lo viera hueco pero ven acá chiquilla hablemos fríamente y no digas ni hagas tonterías olvida eso yo creo que debes aceptarle pero si no le quiero tía y tú qué sabes lo que es querer careces de experiencia tú sabrás lo que es una fusa o una corchea pero lo que es querer me parece tía que está usted hablando por hablar qué sabes tú lo que es querer chiquilla pero si quiero a otro a otro a ese gandul de mauricio a quien se le pasea el alma por el cuerpo a eso le llamas querer a eso le llamas otro augusto es tu salvación y solo augusto tan fino tan rico tan bueno pues por eso no le quiero porque es tan bueno como usted dice no me gustan los hombres buenos ni a mi hija ni a mí pero pero qué que hay que casarse con ellos para eso han nacido y son buenos para maridos pero si no le quiero cómo he de casarme con él cómo casándote no me casé yo con tu tío pero tía sí ahora creo que sí me parece que sí pero cuando me casé no sé si le quería mira eso del amor es una cosa de libros algo que se ha inventado no más que para hablar y escribir de ello tonterías de poetas lo positivo es el matrimonio el código civil no habla del amor y sí del matrimonio todo eso del amor no es más que música 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 sí y ya sabes que la música apenas sirve sino para vivir de enseñarla y que si no te aprovechas de una ocasión como esta que se te presenta vas a tardar en salir de tu purgatorio y qué les pido yo a ustedes algo no me gano por mí mi vida les soy gravosa no te sulfures así polvorilla no digas esas cosas porque vamos a reñir de veras nadie te habla de eso y todo lo que te digo y aconsejo es por tu bien sí por mi bien por mi bien por mi bien ha hecho el señor don augusto pérez esa hombrada por mi bien una hombrada sí una hombrada querer comprarme quererme comprar a mí a mí una hombrada lo dicho una hombrada una cosa de hombre los hombres tía ya lo voy viendo son unos groseros unos brutos carecen de delicadeza no saben hacer ni un favor sin ofender todos todos sí todos los que son de veras hombres se entiende ah sí porque los otros los que no son groseros y brutos y egoístas no son hombres pues qué son qué sé yo maricas vaya una teoría chiquilla en esta casa hay que contagiarse pero eso no se lo has oído nunca a tu tío no se me ha ocurrido a mí observando a los hombres también a tu tío mi tío no es un hombre de esos entonces es un marica eh un marica vamos habla no 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 tampoco mi tío es vamos mi tío no me acostumbro del todo a que sea algo así vamos de carne y hueso pues qué qué crees de tu tío que no es más que no sé cómo decirlo que no es más que mi tío vamos así como si no existiese de verdad eso te creerás tú chiquilla pero yo te digo que tu tío existe vaya si existe brutos todos brutos 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 todos no sabe usted lo que ese bárbaro de martín rubio le dijo al pobre don emeterio a los pocos días de quedarse este viudo no lo he oído creo pues verá usted fue cuando la epidemia aquella ya sabe usted todo el mundo estaba alarmadísimo a mí no me dejaron ustedes salir de casa en una porción de días y hasta tomaba el agua hervida todos huían los unos de los otros y si se veía a alguien de luto reciente era como si estuviese apestado pues bien a los cinco o seis días de haber enviudado el pobre don emeterio tuvo que salir de casa de luto por supuesto y se encontró de manos a boca con ese bárbaro de martín este al verle de luto se mantuvo a cierta prudente distancia de él como temiendo el contagio y le dijo pero hombre qué es eso alguna desgracia en tu casa sí le contestó el pobre don emeterio acabo de perder a mi pobre mujer lástima y cómo ha sido eso de sobreparto le dijo don emeterio ah menos mal le contestó el bárbaro de martín y entonces se le acercó a darle la mano habráse visto caballería mayor una hombrada le digo a usted que son unos brutos nada más que unos brutos y es mejor que sean unos brutos que no unos holgazanes como por ejemplo ese zanguango de mauricio que te tiene yo no sé por qué sorbido el seso porque según mis informes y son de buena tinta te lo aseguro maldito si el muy bausán está de veras enamorado de ti pero lo estoy yo de él y basta y te parece que ese tu novio quiero decir es de veras hombre si fuese hombre hace tiempo que habría buscado salida y trabajo pues si no es hombre quiero yo hacerle tal es verdad tiene el defecto que usted dice tía pero acaso es por eso por lo que le quiero y ahora después de la hombrada de don augusto quererme comprar a mí a mí después de eso estoy decidida a jugarme el todo por el todo casándome con mauricio y de qué vais a vivir desgraciada de lo que yo gane trabajaré y más que ahora aceptaré lecciones que he rechazado así como así he renunciado ya a esa casa se la he regalado a don augusto era un capricho nada más que un capricho es la casa en que nací y ahora libre ya de esa pesadilla de la casa y de su hipoteca me pondré a trabajar con más ahínco y mauricio viéndome trabajar para los dos no tendrá más remedio que buscar trabajo y trabajar él es decir si tiene vergüenza y si no la tiene pues si no la tiene dependerá de mí sí el marido de la pianista y aunque así sea será mío mío y cuanto más de mí dependa más mío sí tuyo pero cómo puede serlo un perro y eso se llama comprar un hombre no ha querido un hombre con su capital comprarme pues qué de extraño tiene que yo una mujer quiera con mi trabajo comprar un hombre todo esto que estás diciendo chiquilla se parece mucho a eso que tu tío llama feminismo no sé ni me importa saberlo pero le digo a usted tía que todavía no ha nacido el hombre que me pueda comprar a mí a mí a mí comprarme a mí en este punto de la conversación entró la criada a anunciar que don augusto esperaba a la señora él vete yo no quiero verle dile que le he dicho ya mi última palabra reflexiona un poco chiquilla cálmate no lo tomes así tú no has sabido interpretar las intenciones de don augusto cuando augusto se encontró ante doña ermelinda empezó a darle sus excusas estaba según decía profundamente afectado eugenia no había sabido interpretar sus verdaderas intenciones él por su parte había cancelado formalmente la hipoteca de la casa y ésta aparecía legalmente libre de semejante carga y en poder de su dueña y si ella se obstinaba en no recibir las rentas él por su parte tampoco podía hacerlo de manera que aquello se perdería sin provecho para nadie o mejor dicho iría depositándose a nombre de su dueña además él renunciaba a sus pretensiones a la mano de eugenia y sólo quería que ésta fuese feliz hasta se hallaba dispuesto a buscar una buena colocación a mauricio para que no tuviese que vivir de las rentas de su mujer tiene usted un corazón de oro exclamó doña ermelinda ahora sólo falta señora que convenza a su sobrina de cuáles han sido mis verdaderas intenciones y que si lo de deshipotecar la casa fue una impertinencia me la perdone pero me parece que no es cosa haya de volver atrás si ella quiere seré yo padrino de la boda y luego emprenderé un largo y lejano viaje doña ermelinda llamó a la criada a la que dijo que llamase a eugenia pues don augusto deseaba hablar con ella la señorita acaba de salir contestó la criada fin del capítulo quince no 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 no